Lamentablemente, el último miembro de la dinastía Valdés acaba de partir de este mundo. Antonio Gómez, mejor conocido como el ratón Valdés, partió de este mundo a pocos días de haber cumplido 91 años de edad. Marcos Valdés, el sobrino del ratón, detalló en su cuenta de Instagram que el ratón Valdés perdió la vida durmiendo, mientras él estaba recostado en su cama. Manuel Valdés, el sobrino del ratón, también confirmó esta noticia a través de redes sociales, específicamente en su cuenta de Facebook. Él agregó un video en donde aparece el ratón. En esta publicación, él escribió con sus propias palabras. Te vamos a extrañar mucho, tío. Amigos, hoy se fue el ratón Valdés. Finalmente acaba la dinastía Valdés. Una tristeza muy grande, pero ahora sabemos que ya está descansando. De igual manera, la Asociación Nacional de Actores dio a conocer esta noticia. En sus cuentas oficiales, la ANDA escribió. La ANDA lamenta profundamente la pérdida de nuestro compañero, Antonio Gómez Valdés de Castillo. Ratón Valdés, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. La dinastía Valdés estaba conformada por cuatro íconos de la comedia en México. Ramón, Germán, Manuel y Antonio. Los hermanos han dejado una huella enorme en el cine, el teatro y la televisión mexicana. Antonio fue el último de los hermanos Valdés en partir, ya que el 28 de agosto del 2020, Manuel, el loco Valdés, perdió la vida a sus 89 años de edad. Lamentablemente, este comediante se fue de este mundo por consecuencias de la enfermedad terminal que padecía. Antonio Gómez Valdés de Castillo nació un 4 de enero de 1930 en Ciudad de México. El talento en la familia era bastante notable, ya que él empezó su carrera como actor en la conocida época de oro del cine mexicano. Variedades de mediodía, las mil y una noches fueron solo algunos de los títulos, en donde ya había destacado su gran talento para la comedia. Para 1965, él compartió créditos junto con su hermano Germán, mejor conocido como Tintán. Ellos estuvieron juntos en Tintán Zoe Cruz Zoe. Y al año siguiente fue parte del programa Operación Jaja. Con los polivoces actuó en el aviso importuno. Y ahí madre, una de las películas más famosas de Eduardo Manzano y Enrique Cuenca. En la década de los 80 su presencia en cine o televisión disminuyó bastante, pero para la siguiente época él regresó con muchísima fuerza. Esto fue gracias a los programas en los que trabajó con Héctor Suárez, La Cosa y Puro Loco. El ratón tuvo su último trabajo. Él apareció en un episodio de la temporada 4 de la serie de Netflix Club de Cuervos. A través de redes sociales ha circulado una imagen que es bastante famosa. Donde aparecen los cuatro hermanos. Ramón, mejor conocido como Don Ramón. Germán, mejor conocido como Tintán. Manuel, el loco Valdés. Y por supuesto, Antonio, el ratón Valdés. A pesar de que tuvieron otros cinco hermanos, únicamente ellos cuatro decidieron dedicarse al mundo de la comedia y el entretenimiento en México. En la foto en cuestión podemos ver a los cuatro hermanos muy sonrientes. Pero obviamente destaca la tremenda sonrisota que tiene Manuel, el loco Valdés. Él nos dejó totalmente expuesta a su personalidad. Esta imagen tuvo muchísima relevancia precisamente en agosto, cuando se dio a conocer la pérdida del también actor. Hasta este momento existen varias versiones acerca de la pérdida de Antonio, el ratón Valdés. Él tenía mal del Parkinson, pero aún no se sabe si esta fue la causa por la que él perdiera la vida. Al darse a conocer esta noticia, el hijo de Don Ramón escribió en su cuenta de Twitter que ahora con la pérdida de su tío terminaba la dinastía Valdés. Con sus propias palabras él escribió. Mucha tristeza, te vamos a extrañar ratoncito hermoso. El nieto de Manuel, el loco Valdés, se enteró de la pérdida del ratón por uno de sus familiares, pues explica que actualmente él se encuentra en Tijuana, Baja California. De acuerdo a la información que mencionó Iván Valdés, Antonio no tenía otro malestar de salud más que el Parkinson. Sin duda alguna, esta es una de las pérdidas más tristes del medio de la farándula. Es por eso que aquí en el muro de la fama queremos honrar la memoria de Antonio, el ratón Valdés. Vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro para asegurar que este excelente comediante y actor seguirá viviendo en nuestra mente para siempre. No te vayas de este vídeo sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.